Eres toda mi respiración, por las noches eres mi oración. Otros ven las estrellas su brillar, para mí el cielo es tu mirar. Como el árbol suscita el sol, así busco siempre tu calor. Al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad. Y mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también. Si te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará sin ti. Al tocar tu piel, mi piel, me hace sentir felicidad. Que mi mundo solo eres tú, eres noche y eres día también. Si te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará. Todo acabará, todo acabará sin ti. Te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará. Te vas lejos de mí, todo mi mundo acabará. Gracias por ver el video.